El Bautismo del Señor En las emisiones especiales de Pasión por el Evangelio y del Club de los Búhos acerca de la Epifanía, señalaba yo un aspecto muy curioso de cuando los magos van con Herodes para preguntar acerca del niño que ha nacido. Y este consulta a los expertos en religión, a los eruditos en las escrituras, a los que conocen las tradiciones del pueblo de Dios, su historia, a todos esos grandes especialistas en la religión del pueblo de Israel, quienes le dicen a Herodes que el niño ha de nacer en Belén. Herodes comunica esta información a los magos y los magos que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Dios, pero que venían a adorar al niño Dios en representación de todo el mundo. No judío, porque Jesús vino no solamente a salvar a los judíos, sino también a todo el mundo. Bueno, son ellos los que no pertenecen al pueblo de Dios, los que no conocen la religión del pueblo de Dios, los que no viven la religión del pueblo de Dios, los que no la practican, los que no celebran sus cultos. Son ellos los que, de por sí que habían venido desde muy lejos, emprenden la recta final de ocho kilómetros hacia el sur de Jerusalén para llegar a Belén para adorar al niño Dios. En tanto, que esos grandes eruditos en religión, esos grandes conocedores, expertos, maestros, se quedan tan campantes en Jerusalén, pudiendo hacer también el mismo recorrido de tan solo ocho kilómetros al sur para ir a adorar al niño. Ese niño, qué interesante, que sabiendo tanto de religión, sabiendo que ha nacido ya ese niño, pudiendo indicar dónde nació su conocimiento tan profundo, no los mueve a ir ellos a adorar al niño Dios. Decía yo en Pasión por el Evangelio, en el Club de los Búhos, creo que sí, el estudio de la religión, el estudio como tal, el estudio intelectual, puede ser muy interesante, desde un punto de vista intelectual. Pero a menos que ese estudio nos ayude a acercarnos más a Dios y en consecuencia a amar más a Dios y en consecuencia a amar más a los que nos rodean, es un estudio que no sirve para absolutamente nada. Y lo dejan claro estos grandes especialistas que se quedan tan campantes en Jerusalén. ¿Es esto una crítica a los estudiosos de la religión? No en lo absoluto, no. Es simplemente la alerta de que ese conocimiento que es tan necesario y que es incluso imprescindible porque no se conoce o no se ama lo que no se conoce y no se conoce lo que no se estudia. Entonces es imprescindible un estudio concienzudo, profundo, interminable de Dios aquí en la vida. Pero otra vez, a no ser que esté dirigido a en verdad conocer más a Dios para amarlo más y no para enriquecer nuestro bagaje cultural, no sirve de nada. Y el Papa Francisco, en la homilía que predicó con motivo de la misa, o durante la misa, precisamente en la Epifanía, allá en la Plaza de San Pedro, hizo algunas advertencias que bien pudieran ir de la mano con este aspecto de la narración de la visita de los magos que he señalado. Por ejemplo, el Papa, en su homilía, expresó su tristeza por los sacerdotes que pierden el deseo de buscar a Jesús. ¿Quién espera a uno que sepa más de religión? Los sacerdotes, obviamente, ¿no? Y uno esperaría, pensaría, que los obispos sepan todavía más. Incluso que el Papa sepa todavía más. Pero de entrada uno pensaría, esperaría, desearía que los sacerdotes sepan más de religión que nosotros. Para eso van tantos años al seminario, ¿no? Bueno, y puede ser que haya quienes sí saben mucho, pero ¿cuántos hay que sabiendo mucho se han apartado de Dios, se han alejado de Dios, han confundido a muchos, apartándolos de Dios en consecuencia, o se han quedado dormidos en sus conocimientos y ya? El Papa en la homilía dijo esto. No llevamos demasiado tiempo estancados en una religión convencional, externa y formal, que ya no caliente el corazón ni cambia la vida. ¿Nuestras palabras y rituales desencadenan en el corazón de las personas el deseo de ir a Dios, o son un lenguaje muerto que sólo habla de sí mismo y para sí mismo? Y dijo, es triste cuando una comunidad de creyentes no desea más y cansada se dedica a gestionar cosas en lugar de dejarse impresionar por Jesús. De la alegría rompedora e incómoda del Evangelio. Es triste que un sacerdote cierre la puerta del deseo, ese triste caer en el funcionalismo clerical. Es muy triste. Sacerdotes que se vuelven simplemente en gestores parroquiales, o en gestores de seminario, o en gestores de casa de formación, o en gestores diosesanos, o en gestores de escuelas católicas, o en gestores de universidades católicas. Por Dios santo, cuántas universidades que se dicen católicas han perdido toda la moral y la coherencia cristiana en sus aulas y en sus actividades extracurriculares. Mientras vemos en su sitio web la página del presidente de la universidad, con una fotografía preciosa de estudio, con su alzacuellos resplandeciente y sus doctorados en la Universidad Gregoriana en Roma, pero que dejan correr por las venas de la universidad la ideología de género como si nada. Las parroquias también, cuántas no se dedican a gestionar el lugar. Los esfuerzos pastorales se centran nada más en ponerle techo a la parroquia, en impermeabilizarlo, en reconstruir el salón parroquial, en construir salones de clases. Y todo se centra en eso. Y organicemos el evento para recaudar fondos para esto, y organicemos el concierto para recaudar fondos para aquello, y traigamos a alguien que dé una conferencia para recaudar fondos para esta causa, y todo, todo, todo se centra únicamente en la gestión del lugar. Y se llevan de paso a quienes colaboran en sus parroquias, haciendo de esas comunidades, como dice el Papa, comunidades de creyentes que se dedican a gestionar cosas, en lugar de dejarse impresionar por Jesús. Y pues sí, son parroquias en las que, claro, mucha fiesta para recaudar fondos, mucha kermés y mucho borchinche, y grupos parroquiales que se detestan a muerte, que se meten el pie, que se pelean unos con otros, que hacen todo por expulsar a uno más, y que hasta lo logran. Pero que tristemente son encabezados en ese gestionar cosas, por los mismos sacerdotes. El Papa dijo, porque son los deseos los que amplían nuestra mirada y empujan la vida más allá, más allá de las barreras de la costumbre, más allá de una vida aplastada por el consumo, más allá de una fe repetitiva y cansada, más allá del miedo a jugársela, a comprometerse con los demás y con el bien. ¿Qué diferencia hace realmente en una comunidad parroquial? La presencia y la acción de un sacerdote enamorado de Dios, de un sacerdote que cree en Dios, que cada vez que se para a consagrar, sabe y se siente que es un hombre, que tiene la certeza que la palabra que sale de su boca desde el lambón, respira la palabra de Dios, que cuando toca las ofrendas, las toca con la delicadeza del que sabe que en un instante se convertirán en Dios mismo y que después de consagrarlas, casi casi tiemblan ante ellas. Esos sacerdotes enamorados de Dios, enamorados de la Santa Misa, enamorados de sus comunidades, que siempre tienen la puerta abierta, que tengan que hacer lo que tengan que hacer cuando alguien los necesita, ahí están, ahí están, para llevarles la presencia de Dios en lo que necesiten. Que se sientan en el confesonario, no de mala gana y mirando el reloj y esperando que el que sigue, que venga a confesarse sea el último. Los que se sientan con el corazón abierto, abriendo de par en par a quienes se atreven, a quienes se arriesgan a desnudar su alma ante un hombre. Abrir de par en par las puertas del corazón de Cristo a través del suyo, para acogerlos y perdonarlos. ¿Qué diferencia hace un sacerdote para un lado y para el otro? ¿Qué sacerdote tienes tú en tu parroquia? ¿Un sacerdote que te acerca a Dios o un gestor? Un gestor de una comunidad, y ni siquiera de una comunidad, sino más bien de un edificio, al que llamamos parroquia. ¿Qué diferencia hace? Oremos mucho por nuestros sacerdotes, para que sean auténticos ministros de Dios, y no administradores de la iglesia. Y si eres sacerdote, haces el favor de escuchar esta emisión, que la acción de aquellos eruditos de la fe, que se quedaron en Jerusalén tan campantes, mientras que los magos, extranjeros, visitantes de lejos, ni siquiera pertenecientes a ese pueblo de Dios, ellos, ellos, los de afuera, son los que fueron a adorar a Dios con todo el corazón. Que el ejemplo que dieron ellos, el mal ejemplo que dieron ellos, te sirva, amigo sacerdote, como punto de referencia. ¿Qué tipo de sacerdote quieres ser? La decisión es tuya, pero ten la certeza, de que rezamos por ti, con la mejor de las intenciones, y para la gloria de Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. ¡Gracias!